Hermanos, qué gusto en saber que ustedes están esforzándose para conocer más y más de su fe católica y crecer en su amor a Cristo Jesús por medio de DASAM. Hola mis hermanos, bendiciones para todos, ¿cómo están? Los quiero invitar en este momento a que se inscriban a la Escuela de Apologética Católica DASAM, donde podrás formarte con reconocidos apologistas desde la comodidad de tu hogar, a cualquier hora, a tu propio ritmo, 24-7. Podrás encontrar el enlace de acceso a la escuela en la descripción de este video y en la caja de comentarios. También puedes pedir los 20 libros del apologista católico Martín Zavala para que aprendas, para que te formes en cómo vivir y defender tu fe. Entra ya a DefiendeTuFe.com Hola, hola mis hermanos, bendiciones para todos, ¿cómo están? El día de hoy quiero compartir con ustedes un fragmento de video que les voy a mostrar ahorita a continuación, que me conseguí en internet de un sacerdote venezolano, al cual yo durante ya varios años he seguido su lucha, porque la dictadura venezolana lo ha perseguido, lo ha torturado, lo ha apresado, ¿ok? Y tanto fue que temió por su vida y tuvo que exiliarse en la ciudad de Miami, ¿ok? En una entrevista que fue por la cual yo saqué este fragmento de video, ¿ok? Él confirma ya algo que pues se sabe, ¿ok? Que los venezolanos sabemos y es que la dictadura venezolana obviamente influenciada por la dictadura cubana, ¿ok? Y practica la santería, la brujería, la palería, ¿ok? Todas estas ramas del ocultismo que sabemos como cristianos que son abominables a los ojos de Dios, ¿ok? Y ningún cristiano, ningún creyente puede poner sus ojos en estas prácticas de hechicería, ¿ok? Y lo sabemos porque pues cuando se instauró el gobierno de Hugo Chávez y obviamente se comenzaron a infiltrar estos agentes cubanos, comenzamos a ver por las calles a estas personas vestidas de blanco y comenzamos a notar que más que todo en los entes gubernamentales siempre se encontraban estos personajes santeros, babalados y pues de otras ramas de esta llamada santería, ¿ok? Hay relatos que hablan de todos estos rituales que hacían Hugo Chávez, inclusive hablan de sacrificios, ¿ok? Hablan de sacrificios de animales y pues otras cosas bastante atroces que sabemos que estas personas por mantenerse en el poder son capaces de hacer, ¿ok? Y este sacerdote, como lo van a ver en el video, ¿ok? Confirma cuando él estuvo, ¿ok? Preso, pudo presenciar en uno de estos sótanos que tienen las casas presidenciales y que pues los chavistas lo transformaron en un sitio para hacer sus rituales, sus cochinadas, su brujería, ¿ok? Entonces quiero que vean este video del propio sacerdote que nos cuenta estas terribles prácticas que hacen estos regímenes comunistas y yo hago este video porque cuando yo toco estos temas a veces de política hay personas que se indignan, hay personas que me dicen ¿por qué hablas de esto? Porque cuando tú le tocas a su candidato o a su político de turno, ¿ok? E inclusive lo defienden más que el propio Jesucristo. Por ejemplo, acá en Colombia, y esto lo han hecho estos presidentes socialistas por todo el mundo. Lo hemos visto con el presidente de México, con muchos presidentes, ¿ok? Acá en Colombia, cuando Petro ganó la presidencia, una de las primeras cosas que hizo fue lo que él llamó una toma de posesión espiritual, ¿ok? Donde pues chamanes y brujos le hacían conjuros, le hacían rezos con rama, le escupían alcohol y la gente lo defendía y decía que pues simplemente esas son cosas ancestrales, ¿ok? Que esto es algo de la cultura prehispánica y que pues porque es el presidente del pueblo entonces pues tiene que aceptar todas las prácticas. Luego de que hizo la brujería, lo veías arrodillado en una iglesia católica y más tarde lo veías con pastores evangélicos, ¿ok? Entonces pues sabemos de qué están hechos estos personajes que todo lo que hacen es por mantenerse y perpetuarse en el poder inclusive haciendo estas prácticas satánicas. Así que veamos el video del padre Palmar, venezolano sacerdote perseguido lo que él presenció en estos sótanos, en estas ultratumbas del chavismo. Veamos el video. Y además yo estuve en los subterráneos de Miraflores en enero del 2005 cuando en aquel momento el jefe de casa militar después de un encontronazo que tuve yo con Alan Chávez en el pueblo para su Miraflores y Alan Chávez me cercó al presidente Chávez, no pude yo acceder a él y una madrugada de esa fecha del 5 de enero del 2005 ella produjo un incidente entre mi persona y Alan Chávez. En esa madrugada que el general de casa militar que no cumplió la orden de Adán Chávez de detenerme fue expulsado de casa militar en la mañana siguiente y antes de que lo expulsaran, él me llevó a los subterráneos de Miraflores para que yo fuera testigo ocular, visual de aquellos punters de brujería que estaban allá en los puntos de Miraflores que todavía están bajo la posesión del jefe cubano y de toda esta brujería santérica que está allí populando en Miraflores. El tiempo de Lusinchi, ese subterráneo era de seguridad paternidad y Lusinchi lo hizo como una especie de suite inclusive lo amuebló de manera muy lujosa y algunos gobiernos posteriores hicieron de eso como una especie de mini apartamentos para la familia de los presidentes y de la familia presidencial. Esos subterráneos, hoy por hoy, son los templos secretos de la santería cubana que pendura allí en Miraflores. Yo ahí vi salas que eran habitaciones lujosas para la familia de los presidentes y para algunos personajes cuando iban a visitar allá a los presidentes eran depósitos de animales, de gallinas. Mira, el olor neocciamundo que da aquí con uno entra uno baja en el ascensor, uno entra en un pasillo el olor neocciamundo que dice el edor, la violidez de animal, discremento animal a sangre es horrible. Ven, 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 Santo Espíritu Ven, 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 gloria en mi Señor Y, ven, 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 pone because de gracie или牛... Gracias.